Sálvese quien pueda. Estaba volviendo de la casa de un amigo. En la calle, a mitad de cuadra, un gran charco de agua era uno de los vestigios que había dejado la lluvia, que solo un par de horas antes había caído sobre nuestro barrio. Dicho charco estaba justo al lado de la vereda, donde andaban todos los peatones como yo, por lo que no había elección. Tenía que pasar por ahí sí o sí. Sin embargo, todos estaban bastante atentos para no atravesarlo y así evitarnos trastornos a los peatones, automovilistas, ciclistas, motociclistas, básicamente todos, o casi todos. En efecto, mientras estaba abocado a traspasar este singular escollo, vi que por la calle estaba llegando un coche a alta velocidad, que evidentemente no tenía la intención de esquivar el charco. Yo estaba ahí, justo en medio de la cuadra, y no había tiempo ni para ir hacia atrás ni para acelerar mi marcha. Es más, el conductor del auto, en lugar de abrirse, pese a contar con margen para hacerlo, se acercó aún más a la vereda, y yo me gané el derecho a una ducha que me mojó con agua sucia de pies a cabeza. Para peor, desde la ventanilla abierta del vehículo se oyó la risa de unos jóvenes, a los cuales evidentemente les parecía divertido mojar a la gente. En un primer instante casi me salió un grito para nada amable, pero solo fue eso, un instante, porque de inmediato afloró el llamado a no perder la caridad ni la paz. El daño ya estaba hecho, y por lo tanto no se podía cambiar nada. Un momento de oración para estos chicos y a continuar mi camino. No obstante, de repente me di cuenta de que una joven mujer estaba mirando con aprehensión la vereda, la calle, el charco, los autos que estaban llegando y su reloj. Estaba tan bien vestida y elegante como paralizada, ya que desde lejos había presenciado lo que previamente me había ocurrido. Cuando finalmente no hubo más coches a la vista, se atrevió a pasar por esta situación peligrosa. Al llegar a la altura donde se encontraba el gran charco, de repente vi llegar nuevamente el conocido coche con los jóvenes, que al parecer estaban disfrutando de su juego. Habían dado la vuelta a la manzana y llegaban en busca de una nueva víctima. No quería dejarla así. Impulsivamente me acerqué a la chica poniéndome frente a ella, ya que yo de todas formas estaba empapado, y consideré que no era necesario que le pasara esto a ella. Atiné a decirle que se pusiera detrás de mí, y en fracción de segundos el coche ya me estaba bañando nuevamente. Al levantar la mirada advertí la misma risa, y observé una mano que desde la ventanilla del coche me hacía un gesto no muy amable. La chica me miró, miró su vestido que se había salvado, y solo le salió un tímido, pero sentido agradecimiento. Me estoy yendo a presentar por un trabajo que necesito urgentemente. Qué desastre hubiera sido si usted no me hubiera protegido. Casi no tengo secuelas de agua. Gracias de verdad. Únicamente le di el consejo de irse rápidamente, antes de arriesgarse a encontrar otro coche poco atento. Para mi gran sorpresa me dio un abrazo, y se dio la vuelta. No alcancé a decirle que rezaba por ella y por su entrevista, ya que nos habíamos perdido de vista. El camino a casa fue corto, pero lleno de paz y de una alegría inexplicable. El amor había vencido dentro de mí, ganado la batalla contra la bronca y el enfado. El resto del camino se había convertido en una hermosa posibilidad para rezar por esta chica y su posible trabajo, y obviamente rezar por aquellos jóvenes.